... Recordar los vínculos entre el cristianismo y el judaísmo. Este es uno de los objetivos del Día de las Celebraciones Judeo-Cristianas. Durante la jornada, que se celebró en Valencia, representantes de ambas confesiones aportaron su punto de vista sobre un tema común. En esta ocasión se celebró una mesa redonda sobre el 50 aniversario de la declaración Nostra Etate sobre las relaciones de la Iglesia con el judaísmo. En ella participaron el presidente de la Comisión Diocesana de Relaciones Interconfesionales, el sacerdote Vicente Collado, el rabino de Madrid Alcobendas, Yerakmiel Barilka, el presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, Isaac Sananes, y el presidente de la Asociación de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, Francisco Fontana. Es un día de reflexión, un día para que judíos y cristianos nos conozcamos mejor, tengamos mejores relaciones. La mesa redonda tuvo lugar en la sede de la Vicaria de Evangelización del Arzobispado, cuyo vicario, Javier Llopis, fue el moderador. En el marco de estas celebraciones, el próximo día 20, la Parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri de Valencia acogerá una eucaristía en honor a Nuestra Señora de Sion, en memoria de la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana. ¿A qué más 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 más